Bueno, ¿qué significa eso? Esto es lo común. Entonces, cuando yo soy capaz de dar una explicación con sentido al interior de un manto categorial, esto que es común ahora me parece como lo sencillo. ¿Sí se entiende? Entonces, tú se le está hablando bien en este plan. Marx, como es muy respetuoso del orden lógico de la aparición de las categorías que está empezando con lo común. ¿Sí se entiende? ¿Lo ve? Estas, esto es la página 33, notas o determinaciones reales esenciales de la cosa son abstraídas o fijadas a fin de ser pensadas. Entonces, independientemente de las especificidades, yo voy a ganar esto y lo voy a pensar. Es elevarlo a lo único que no pensar. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Toda forma de producción para poder desarrollarse necesita producir su propio tipo de consumo. ¿Qué tal? ¿No? Cuando estoy en este plano, estoy hablando esenciales. ¿No? Y estoy hablando en términos lógicos. ¿Por qué? Porque si no problematizo en este plano, si no lo digo explícitamente de este modo, entonces la explicación de por qué es que una forma de producción se sostiene o no, me queda ambiguo. No me queda nada claro. ¿No? Entonces, para que me quede claro, ahora, digamos, en el plano esencial estoy diciendo toda forma de producción, indistinta de lo que sea, para poderse reproducir como forma de producción, necesita producir su propio tipo de consumo. Porque si no produce su propio tipo de consumo, no se va a poder reproducir como forma de producción. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el capitalismo, para poder reproducirse como forma de producción, lo primero que se plantea, son las primeras páginas de introducción, es su propio tipo de consumo. O sea, ¿quiénes van a consumir aquello que produce? Son los individuos. Por eso el problema, en primera instancia, en el capitalismo, no es un problema económico. Es un problema existencial. ¿No? Tiene que producir existencialmente hablando, este tipo de realidad. ¿No? Individualidad, la institución, individualidad, existe desde los egipcios. Y esto, ya estás de contra demostrado. ¿No? Pero el tipo de individualidad o de individuo que produce el capitalismo, tiene la edad del capitalismo. ¿No? ¿Y cuál es el contenido? Quiere decir eso. Estoy como llanero solitito, en medio del mercado, ¿no es cierto? Y quiere decir eso que, o sea, no tengo una forma, digamos, propia de producción de mi vida, entonces tengo que venderme o prepararme para ser una fuerza de trabajo deliciosa y exquisita para un capital, de tal modo que por mi trabajo me puedan dar dinero y con ese dinero yo pueda reproducir mi vida. Con ese dinero yo pueda comprar lo que produce el capitalismo. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la biografía de Marx? Y decías, ¿por qué es imposible la resolución en Inglaterra? Decía, ¿por qué? Porque los obreros y los capitalistas compran, o sea, consumen lo mismo en los mismos supermercados. ¿No? Ambos son individuos. Unos por elección, en este caso, digamos, los burgueses y los obreros a la fuerza. O sea, nos vuelven individuos a la fuerza. ¿Sí se entiende? O sea, somos obligados a ser individuos. Y no nos damos cuenta. O sea, el fetichismo consiste en que yo he elegido ser individuo. O sea, no ser como ustedes, por decirlo. ¿Sí se entiende? O sea, ser diferente de ustedes, pensar diferente de ustedes, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? O sea, al final, lo que se ha impuesto aparece como si fuese una elección. Quiero ser individuo. Así sería, ¿no? Y digamos, es un poco lo que los adolescentes le dicen a sus papás, déjame ser. ¿No? O sea, no me determinen mi propio tipo de pensamiento y o comportamiento. O sea, yo, independientemente de ustedes y de todos, yo quiero elegir lo que yo soy. Ese es, digamos, el contenido actual de lo que significa individualidad. Pero, en última instancia, quiere decir esto que estamos diciendo, ¿no? Profesor, ¿y la forma de tipo, bueno, de producción comunitaria, cuál sería su tipo de consumo? El consumo comunitario. Ahora, un poco he hecho una descripción del consumo comunitario. Y por eso decía, ¿no? Parte de la respuesta a la transición hacia una forma de vida distinta de la del capitalismo es volver al campo. ¿No ves? No estoy diciendo, esa es la única condición imposible. ¿Cierto? Es volver al campo, ¿sí? ¿Qué quiere decir volver al campo, no? ¿No? Es un poco lo que decimos, ¿no? A partir de más. Y este es el tomo uno del capital. En toda mercancía capitalista, lo que está contenido en última instancia es el modo de producción capitalista. ¿No? Que es esta, el contenido, es el tipo de, ¿qué dice? ¿No? Relación social. Relación social quiere decir explotación del trabajo humano. Explotación y, ¿qué era? Explotación, dominio, dominio de la naturaleza. O dominio del trabajo humano y explotación de la naturaleza. Ese es el contenido. Cuando yo subjetivo todo esto, especialmente en el alimento, con la hamburguesa, estoy subjetivando eso. Entonces, esa es mi subjetividad. Y por eso, yo creo que para poder desarrollarme como sujeto, tengo que explotar a otros cuates, ¿no es cierto? Y también a la naturaleza. Eso quiere decir. Entonces, me estoy reproduciendo como subjetividad pertinente al capital. Ahora bien. Cuando vuelvo al campo, y este es el tema que está apareciendo con las reflexiones relativas a la vía campesina. Están produciendo reflexiones sumamente interesantes, ¿no? Armando Bartó. Él dice, por ejemplo, producto de todo esto. Dice, el campesino no es solo clase social o proto-clase social. El campesinado es una forma de vida. Producto de todo esto. En la cual, la producción y reproducción de esa forma de vida, ¿no es cierto? En la medida de las condiciones locales y epocales, depende de sí para la reproducción. Pero cuando vive en un contexto en el cual está fuertemente sobredeterminado por el capital, pues está condenado a la desaparición. Esto, por ejemplo, digamos, ¿no? Producir 100 quintales de, me estoy inventando, 100 quintales de frijol o 10 toneladas de frijol, cuesta 100 mil dólares. Me estoy inventando. Entonces, el campesino produce eso y para costear toda esa producción del año que es hoy, lleva al mercado, pero en el mercado hay frijol norteamericano, que es de peor calidad o de otro tipo de lugares. No, que esa misma cantidad cuesta la mitad. Entonces, ya no puede desaparecer su vida. Entonces, esa es una forma de sobredeterminación y ahora digamos la producción sistemáticamente del capital de todo, de tal modo de que esto sea imposible, ¿no? Y para que eso sea posible, el capital transnacional necesita destruir nuestras constituciones políticas del Estado para que nuestras constituciones políticas del Estado amparen la venta o importación de ese tipo de frijol que es de pésima calidad, porque ustedes meten a la olla a presión en hora, hora y media, no está cocido. En cambio, el frijol de tónuca que traen del campo en media hora está cocido y aparte de eso es una delicia, ¿no? Pero para el capital no sirve, en cambio para la vida sí sirve. Entonces, ahí tiene que ver el problema, el criterio del discernimiento, ¿no? Que es aquello que voy a consumir, ¿no? O sea, el pauper, ¿no es cierto?, lo primero que hace es irse por lo que es barato, ¿no? Pero en este caso lo que es barato a largo plazo puede ser totalmente dañino para la salud. Es un poco, digamos, con la soya, ¿no? La soya natural o orgánica es altamente beneficiosa para la salud. Pero el 99% de la soya que circula a nivel mundial es transgénica. O sea, no sirve para la salud. ¿Sí se entiende? Así como la hamburguesa y como la Coca-Cola, ¿no? El siguiente, bueno, estoy en el mismo párrafo, más o menos en la mitad. En el caso de la producción, esas determinaciones son un sujeto que produce, un objeto trabajado, un instrumento con el que trabaja, un trabajo pasado, acumulado, ¿no? ¿Ven? Dulce Lea se saltó todo eso. Ahora, evidentemente, esto tiene que ver con las notas esenciales de la producción, sí. ¿No? Que es un poco lo que más adelante va a estar diciendo. Pero, ahora, si se dan cuenta, ¿no? Es un poco el tipo de lectura que estamos haciendo. Filosófica, pero no por problemas filosóficos, sino porque queremos entender el problema de modo existencial, de tal modo que sea posible para cualquier ser humano que esté comprometido con otra forma de vida, hacer la transición hacia lo otro. Sin necesidad de tener que ligarse al PSD o al Partido Comunista o al Partido Socialista. Sin necesidad de eso, ¿no? Porque son formas de organización política pertinentes a la modernidad. Más adelante vamos a ver eso. ¿No? O sea, yo no estoy en contra del Partido, pero para la posibilidad de la transición. Eso está viendo bien en Bolivia. Por eso ya no hablan del Partido. Hablan del instrumento político, que es distinto. O sea, no es el mismo, el contenido no es el mismo, la intencionalidad no es la misma, ¿no? Entonces, el instrumento político produce el pueblo, en tanto que el pueblo, ¿no? La idea de partidos son unos cuantos iluminados que se juntan unos cuantos y deciden llevar esa luz que ellos tienen al pueblo. El pueblo supuestamente es ganado, ¿no? Obre, como ve, es. En cambio, aquí el pueblo es quien se reúne, ¿no es cierto?, y produce su instrumento político que defienda. Es otra idea, ¿no?, que defienden sus intereses, ¿no? No que esté en contra del Partido, pero aquí la idea es otra, ¿no? Entonces, he estado ahí hablando, discutiendo con compañeros originarios, ellos no quieren saber nada del Partido, ¿no? Entonces dicen, no, 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 aquí el problema es el instrumento político. ¿Sí se entiende, no? Pero hay otro tipo de contenido ahí. Sigue. El momento esencial o abstracto es para Marx lo mismo. ¿Qué quiere decir, no? Entonces, el momento esencial, no es cierto, generalmente lo que sea el pensar, sea abstraído. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, ahora ya no voy a hablar de las especificidades propias de tal o cual forma de producción, sino de la producción en general. ¿Sí se entiende, no? Ahora, esto no quiere decir de que con este tipo de tematización abstracta yo hago todo. La tematización es relativa a las formas específicas de producción, ¿no? Solamente sirve como criterio para ver en qué sentido yo puedo hacer una reconstrucción de formas de producción en concreto. Digamos como en la mexica o mayo-azteca. ¿Sí se entiende, no? Que la forma de producción no es la misma que la china, así de simple. No es la misma que el africano bantú, así de simple. ¿No? Entonces, ¿por qué se está destruyendo la forma de vida en concreto que ha producido la cultura mayo-azteca? ¿No? Entonces, en parte, tiene que ver con la destrucción sistemática de estas formas de vida. Que sigue la fortaleza y no está leyendo. Sigue la fortaleza. Acabo de leer un artículo en el que dice de que el mezcal es la mejor bebida espirituosa que hay en el mundo. que no deje, que no deje, que no deja nada de resalto. Es superior a usted. ¿No? Y que, como tal, solamente se lo puede encontrar en producción local o familiar en Oaxaca. Pero no de modo industrial. Porque de modo industrial, ya, ahí tienen que meterle químicos, etcétera, etcétera, que eso, y ahí pierde, digamos, el contenido que tenían cuando es producido de modo familiar y comunitario. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, un poco lo que ha pasado, está pasando con el tequila. Está difícil encontrar un buen tequila. ¿Y por qué por él? ¿Cómo se llama por él? Por el mercado. O sea, el mercado, la demanda del mercado hace que la forma tradicional se destruya. No, porque no es pertinente para el desarrollo del mercado. ¿No? Y ahora es tan famosa, tan famoso el tequila a nivel mundial. No sé si han visto el último video de Roger Waters, el ex bajista de Pink Floyd. El último. El último. Es del año pasado. Entonces, bueno, él está mostrando un poco cuál es el contenido existencial que está detrás de su gran obra, que es The Wall, el muro. ¿No? Es un problema existencial. Y él lo vuelve político. Entonces, está yendo a conocer el lugar donde su padre fue enterrado, que supo la noticia en 2013. está yendo en su cochecito desde, ¿cómo se llama? Inglaterra hasta Italia. ¿No? Y en Francia se detiene en un lugar. Está ahí medio, ¿no? Entonces, entra a un bar, está hablando con el bartender y le pide tragos. ¿No? Y yo, si ahí está tequila. Está con tequila, se está tratando de curar sus heridas existenciales. Es decir, dame uno. No, 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 para el camino. Dame otro. Está con limón ahí. Y dame otro. ¿Sí se entiende? Por eso puede aparecer, de lo contrario no aparecería. Entonces, él está curando sus heridas no con whisky, no con ron, no con vodka, nada. Está con tequila. ¿Sí se entiende, compañeros? Momento esencial exacto es para Marx lo mismo. ¿No? Eso ya es una abstracción. Y eso aparece ahora. En la realidad no está separado. Pero en la teoría sí puede aparecer de modo separado. Es el problema de la exposición lógica o teórica. ¿Sí se entiende? ¿No, eh? De lo que se trata entonces, para poder fijar ante los ojos la esencia de un fenómeno o apariencia, es abstraer las determinaciones comunes a todos ellos y articularlas constructivamente? Que es un poco lo que está intentando hacer Marx. Vamos a la página 34. Ahora sí estamos en el pleno, en la plena temática y o tematización de este semestre. parágrafo 1.3. La producción en general. Antes de ello, en el primer párrafo, dice, Dusselt aquí está haciendo un ejercicio de exposición dialéctica. ¿No? O sea, él aquí tiene ya una comprensión de lo que es la dialéctica y en este caso el método. ¿No? Entonces, dice en el primer párrafo, ya veremos posteriormente esta distinción entre un plano fundamental de identidad o esencia y un plano superficial del fenómeno de apariencia, de existencia. Lo dice 5, pie de página. Ahora vamos a leer este pie de página y vamos a mostrar esto lo hemos platicado con Dusselt, él está de acuerdo con nuestra hipótesis, pero acá Dusselt no tenía nada claro. Y es, digamos, la idea que le di aléctica o de método estamos trabajando y desarrollando acá. Dice el pie de página de la página 34. Dice, más adelante indicaremos la cuestión en la nota 5 del capítulo 3, etc. De todas maneras, no podemos dejar de notar que para Marx de los Brundis ya no interesa, perdón, no interesa ya el Hegel de la fenomenología ni el de la filosofía ni el de la filosofía del derecho, sino el de la lógica. Con calma tenemos que ir aquí porque esto es fundamental. Entonces, digamos, acá en esta tematización explícitamente nos estamos poniendo más allá del marxismo del siglo XX, metodológicamente hablando, más allá de este dulce. Y estamos desarrollando el modo como Hinkgelhammer hace la construcción de la idea del método en Marx, que en Hinkgelhammer sí aparece, pero no está desarrollado del modo como lo estamos desarrollando, del modo explícito. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿No? Compañeros, bueno. Entonces, hacemos el esquemita. Entonces, habíamos dicho nosotros, ¿no? En la filosofía del derecho, perdón, en la la fenomenología de los espíritus, no, Hinkgel muestra cómo es que un sujeto con intencionalidad cognitiva se puede elevar desde el pensamiento común al ámbito de la razón o de la ciencia. ¿No? Entonces, en la fenomenología del espíritu, como dicen los Hinkgelianos, están las escaleras, no al cielo, sino a las sombras. ¿No? Pero las escaleras es una metáfora. ¿No? ¿Se acuerdan de este premio que se llama las escaleras del cielo? Esa metáfora que también utiliza Hinkgel, proviene de Jacob, 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 ¿No? ¿De acuerdo? Porque tiene el sueño y la escalera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en Hinkgel, está presente esta metáfora. Es una escalera en la cual se viene al cielo y el cielo es la razón. ¿No? Entonces, en la fenomenología a veces hay que tener estas figuras, por decir, para entender muy bien la metáfora que está contenida ahí. Entonces, en la fenomenología, por eso empieza desde el plano más básico, ¿No? Que es el entendimiento. Es el modo más rudimentario, digamos, como cualquier persona habitual y común piensa habitual y cotidiano. el entendimiento. ¿No? Entonces, desde ahí, en la fenomenología va mostrando cómo es que puede dejar de ser pensamiento común y elevarse al plano de la autoconciencia. Si al principio está la conciencia o en el entendimiento, se eleva la autoconciencia y o la reflexión, deja de ser de los análisis, australes, de la reflexión y finalmente puede arribar a la razón. Entonces, el último capítulo en la fenomenología del Espíritu se llama el Espíritu absoluto. ¿No? Cuando llega al Espíritu absoluto ya está en el ámbito de lo que sea este traducción. Entonces, de ahí pasa a la ciencia de la lógica. Logica. En el ámbito de la ciencia de la lógica dice que también Marx ya estamos en el ámbito de la ciencia o las razones. Ahora estamos en lo que sea el pensado. ¿No? Entonces, dice Duster, ¿no? Cuando Marx es despidiendo los nubes ya no le interesa este género. Pero tampoco este género. ¿No? Que a quien le hizo la crítica cuando era joven. ¿Se acuerdan ustedes, no? Introducción a la crítica de la filosofía del derecho, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de la filosofía del Estado de Hegel, etcétera, etcétera. Que es el bono como todo esto diciendo para justificar y fundamentar el derecho liberal y o moderno que está produciendo la modernidad. Lo que le interesa es la forma lógica como en el ámbito de la ciencia de la ciencia y o la razón piensa no solamente el filosofía sino el hombre de la ciencia. Por eso ya habrá que no lo había bien. Entonces, por decir, en la fenología del espíritu cuando la razón empieza en el entendimiento no sabe cómo ella en última instancia está articulada en torno de la realidad. En cambio, en el ámbito de la ciencia de la lógica cuando empieza con los velos a padecer ya sabe cómo ella está articulada en última instancia con toda la realidad. Digamos, en el ámbito del mundo de la vida cotidiana digamos un niño o un joven ¿no es cierto? Un escuincla como dirían acá ¿y esto qué tiene que ver con todas las realidades? No tiene nada que ver. No, no sabe. En cambio, en el ámbito de la ciencia cuando uno se enfrenta a esto lo primero que dice bueno si no sé en este momento cómo esto está articulado con la realidad ahora voy a investigar y descubrir qué es aquello que está contenido en todo esto. O sea, inmediatamente está empezando a preguntar ¿sí se entiende? Aunque no lo sé está preguntando ¿no? Entonces, ¿qué tipo? En el lenguaje de Marx ¿qué tipo de relaciones sociales están contenidas en la producción de esto? Digamos, ¿qué tipo de relaciones de dominio y exportación? O sea, ¿qué tipo de relaciones es el contenido? ¿no es cierto? Inmediatamente se está empezando a preguntar ¿no? a lo que está el sospechoso. Entonces, en ese sentido dice Dusserck para el Marx de los Grundys no interesa ya el Hegel de la fenomenología ni el de la filosofía del derecho sino el de la lógica o sea, el de la ciencia de la lógica ¿no? Este hubo en la enciclopedia de las ciencias filosóficas porque era un chonchononote el libro se agarró la parte de la ciencia de la lógica y se la publicó como la lógica ¿no? en ese sentido también está hablando y se entendía de ese modo y sigue diciendo Dusserck y aunque se utilice para algunos conceptos metódicos como el de universalidad particularidad singularidad etcétera pues aquí dice no es el tercer tratado sobre el concepto el más importante sino principalmente el primer tratado sobre el ser pero en especial el segundo sobre la esencia entonces aquí viene nuestro desacuerdo a ver compañeros ¿quién se acuerda a las doctrinas clases? he abogado varias veces a los estériles ahora estamos generando lo que sea la ciencia ¿no? que es el tema el contenido del tema de la ciencia de la lógica entonces la ciencia de la lógica está dividido en tres grandes puestos que van la doctrina del ser la doctrina de la esencia y la doctrina del conocimiento ¿no? en la doctrina del ser lo que se tematiza explícitamente es el modo como los entes voy a poner mejor esto mejor esto como los entes aparecen en el horizonte del ser ¿no? que por ejemplo esto es un ente el micrófono es otro ente o sea la pared este edificio la universidad es un ente una persona es un ente pues como aparecen en el horizonte del ser el ser es el que les da sentido eso quiere decir ese es el tema de la doctrina del ser en la doctrina del ser el ser está presupuesto ¿no? pero todavía no aparece del modo frontal en el modo frontal va a aparecer la doctrina del ser en la doctrina de la esencia ¿no? de lo que se tema pensar es el modo como los entes entre sí se relacionan sí siempre hay una relacionalidad infínseca ¿no? digamos esencial digamos aquello que hace que nosotros todos ustedes los mexicanos y o mexicas de 1492 los africanos bantúes de hace 3000 años o los de ahora nos concibamos como seres humanos ¿no? si la tematización explícita de esas notas esenciales hace que reconozcamos una humanidad similar y o común pero efectivamente o prácticamente no éramos los mismos no solamente por el tiempo histórico en el cual ellos y nosotros vivimos sino también la forma específica de vida que se producía y hoy se desarrollaba ¿no? eso es lo que se tematiza en la doctrina de la esencia ¿no? entonces dice para el machismo de la de los mundos ya no interesa la doctrina de los ¿no? y esto lo sostuvo en el machismo del siglo XX casi de modo mismo todos han dicho casi lo mismo o sea la doctrina del concepto no es esencial no es fundamental ¿no? y está diciendo su voz ¿qué es aquello que dice Finkelhammer? ¿no? Finkelhammer dice evidentemente en la introducción hay unas reflexiones relativas al método ¿no? es digamos con la parte con la cual va a tematizar ¿no? o va a finalizar las tematizaciones evidentemente eso pero dice el problema del método que no es retomado de modo explícito en las otras redacciones la segunda y la tercera es retomado de modo explícito en el capital especialmente en la segunda edición de tomo uno y dice Finkelhammer donde aparece el problema es en la teoría del fetichismo ¿no? en la teoría del fetichismo dice Finkelhammer es donde aparece el problema del método en Marx o sea la inversión que de la diabética hace Marx respecto de Hegel del modo más claro y explícito pero eso no es lo que sostiene la tradición ¿no? la tradición separa la reflexión metodológica de Marx desde la contribución bueno desde esta introducción metodológica después de eso el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política de 1857 y en especial el epílogo a la segunda edición del tomo uno del capital donde efectivamente hay una reflexión metodológica ¿no? pero ello no lo equipara o no lo une no lo relaciona con la teoría del fetichismo entonces Enkelhammer dice que el problema del método en Marx el problema del método del ético está fundamentalmente o ampliamente expuesto en su teoría del fetichismo ¿qué quiere decir esto? si esto es así esto quiere decir lo siguiente ¿cuál es el contenido de la doctrina del concepto? compañeros ustedes debieran ser luchos en este tema porque que lo he dicho varias veces pero parece que no lo he dicho bien exactamente exactamente ¿no? entonces lo que tematiza explícitamente Hegel en la doctrina del concepto es el problema de Dios ¿no? pero no es cualquier Dios ¿no? es la idea que de Dios ha producido el protestantismo luterano alemán burgues europeo moderno y occidental ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿no? para ello se ha visto la fenomenología ¿no? en la fenomenología del espíritu él va mostrando Hegel va mostrando históricamente ¿por qué? es que formas de vida anteriores a la modernidad y al capitalismo no pudieron lograr el conocimiento que ahora la modernidad se tiene ahí está la idea de no solamente ciencia tecnología sino también de filosofía en este caso de razón ¿no? ¿por qué? dice porque la 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 aparición del espíritu tiene historia que aparece en la historia al principio de modo infantil después de modo juvenil y ahora de modo maduro dice y aparece de modo maduro con el capitalismo ¿no? y aparece en el espíritu que está contenido en el protestantismo porque el protestantismo es superior a la teología católica digamos entre comillas medieval ¿no? entonces ¿qué es aquello que dice? y ahí él no tiene digamos ningún tipo de problemas para poder decir eso digamos como sería ahora ¿no? estos temas no hay que tocar no hay que decirlo porque me van a decir curita en ese entonces nadie tiene este tipo de complejos y o perjuicios por decir tranquilamente están es más hay que decirlo porque si no uno no va a tener digamos recepción en el ámbito de lo que sea la investigación científica en este caso filosófica entonces él dice por eso los estadios de la razón lo dice Karl Lowy de modo bien explícito ¿no? dice la filosofía de la historia moderna es una secularización del modo como el cristianismo en el siglo digo en la modernidad ha comprendido a la historia en ese sentido es una teología ¿no? entonces en el principio ¿no es cierto? este la realidad que se había producido era comparable a la del Padre desde Jesucristo en adelante o sea antes de Jesucristo era la realidad del Padre la ley estricta etcétera etcétera después de eso viene Jesucristo y produce la realidad del Hijo ¿no? que sería digamos el ámbito de la esencia y la revelación ¿no? es el ámbito del Espíritu Santo por eso se llama Fenología del Espíritu pero ya no es el Espíritu Santo en el sentido de la cristiandad es el espíritu de la modernidad entonces solamente la modernidad ahora a la humanidad se le ha revelado el sentido último de toda la historia de toda la existencia ¿si se entiende? ¿no? entonces solamente la modernidad estábamos preparados para poder entender el sentido de toda la historia antes de ello no estábamos preparados para ello y quien ilumina este tipo de contenido es la idea que de Dios en este caso de revelación como Espíritu Santo produce el protestantismo en el edad entonces dice ahí está el contenido teológico ahora la filosofía sirve para mostrar explícitamente el desarrollo de ese contenido y a eso le llaman razón ¿cuál es el contenido de la razón? toda teología o toda doctrina teológica nace o se desarrolla con una idea de lo que es en este caso Dios y o la divinidad ¿no? entonces Dios tiene muchos atributos uno de ellos es el de la omnisciencia o sea ¿por qué Dios es Dios? y esta idea la produce muy bien el protestantismo literano Dios es Dios porque es omnisciente es capaz de conocerlo todo ¿no? entonces dice la humanidad llega a la conciencia de que puede conocerlo todo en la modernidad ¿no? entonces esta idea vuelve muchas veces sin que lámelo al respecto para decir ¿no? en el siglo XIX desde el siglo XVIII pero especialmente en el siglo XIX y discípulos del siglo XX se discutía mucho en todos los lugares centros académicos lo que significa que Dios se hizo hombre ¿no? ¿qué significa que Dios se hizo hombre? ¿no? ¿en qué y él? ¿no? antes este contenido de Dios de que lo puede conocer todo ahora desciende a la tierra ahora ya no es solamente Dios quien puede conocerlo todo ahora el ser humano es quien puede conocerlo todo y ese es el contenido que está detrás de la idea de razón gracias a qué a la ciencia moderna a la tecnología moderna a la filosofía moderna etcétera etcétera ¿sí se entiende? ¿no? entonces en la doctrina del concepto está esta idea ¿no? que es la secularización de la idea de Dios que ha producido el protestantismo como se llama luterano ¿no? ustedes cambian a ver este Dios igual omnisciente que puede conocerlo todo por cosas solo ¿no? y entonces tienen el contenido de el modo como la doctrina del concepto desarrolla generador es una secularización de este tipo de ideas no otro tipo de doctrina teológica en este caso cristiana desarrollan esta idea de Dios por ejemplo los poetistas que son basidos y o anulados desarrollan la idea de que Dios es Dios porque es piadoso es piadoso es otro tipo de contenido si se entiende ¿no? y esa idea no es pertinente al capitalismo ¿no? ¿por qué? porque digamos es piadoso en el sentido de misericordioso o sea sanidad o sea Dios sufre con los hombres en cambio en la idea moderna digamos del protestantismo luterano Dios es Dios porque lo conoce todo ¿no? es otro tipo de contenido y este es el contenido pertinente para la burguesía literaria alemana y europea en distancia ¿no? y ese es el contenido de la doctrina del concepto ¿no? entonces la doctrina del concepto sirve para fundamentar filosóficamente porque es que el espíritu del cristianismo ¿no? es el espíritu que prepara a la modernidad para llegar a su estado de madurez por eso es que en otras palabras Huntington decía ¿quién es él? norteamericano anglosajón blanco y protestante ¿no? entonces es el espíritu que está contenido ahí viene Marx y dice esta idea de Dios que está contenida en la idea de razón es un bendito en Hegel es el Dios verdadero en Marx su fetiche que él sí es un Dios falso ¿sí se entiende? ¿por qué? porque desde esta idea de razón no se entiende los problemas que produce sistemáticamente la sociedad capitalista es más se los encubre y esto aparece muy bien en la filosofía de la historia para Hegel con esta idea de razón que haya colonización dice ya la palabra ¿no? de los países de primer mundo respecto de tercer mundo es lógico son los países atrasados bárbaros que no han llegado a la razón deberían darnos gracias a nosotros porque nos vamos a elevar al ámbito de la razón es lo que dice Hegel en la filosofía de derecho que haya pobres y ricos no hay ningún problema ¿no? es más es el motor gracias al cual hay desarrollo porque no todo el mundo quiere trabajar se ha tragado la teoría liberal que en la sociedad está produciendo el liberalismo en el sentido de que los ricos son ricos porque son industriosos y trabajadores y ahorradores y los pobres son pobres porque son vagos acaban de enviarme una foto que está muy ilustrada es un tipo muy ilustrativa ¿no? es un niño debe tener nueve años o ocho años ¿no? está cargando así un un costal pero grandísimo yo supongo que debe ser estas ¿cómo se llama? estos envases que los aplastan para vender de modo reciclado ¿no? y está está cargando el niño de este tamaño como de este tamaño está cargando eso y a su vez en los costados está cargando otras cositas ¿no? es decir ¿cómo trabajan? es decir ¿el pobre ¿cómo trabajan? es que no me venga como con quien pobre es pobre porque no trabaja ¿sí? entonces Marx se da cuenta de que esta idea de razón es encubridora de la contradicción que se está produciendo es un fetiche es un dios falso hay que cambiar esto ¿sí se entiende? en este lugar hay que producir otro modelo ideal porque el mito o la idea de dios es un modelo ideal a partir del cual se puede entender todo ¿no? este vamos a continuar con este tema porque es fundamental es el método metodológico radical digamos de todo este curso ya estamos terminando este vamos a volver sobre esto ¿no? es el problema en el cual ha caído el máximo del siglo XX porque el máximo del siglo XX no ha tematizado este problema porque no es es teoría está bien para curir porque nosotros somos un de cienes que no quedamos solamente hasta el plano de la ciencia entonces han dejado este tipo de temas y por haber dejado este tipo de temas se han tragado ¿no? el marco categorial o el modelo ideal que presupone la modernidad para poder desarrollarse y por eso como proyecto crítico del capitalismo han se caído al final en lo mismo y por eso muchos gobiernos de izquierda progresistas que supuestamente están haciendo la transición hacia el socialismo están se cayendo en lo mismo ¿por qué están se cayendo en lo mismo? porque hay que suponer el mismo modelo ideal ¿si se entiende? ¿no? o sea, no han cuestionado esto y más lo primero que haces es cuestionar esto imaginemos entonces otro modelo ideal ¿si se entiende? ¿no? entonces el problema no es inventarse otro diosito santo el problema es inventarse perdón no es inventarse sino partir de otro tipo de modelo ideal ¿no? desaparece con Bloch y con Franz Inkelhammer el problema de los mitos y utopías fundantes a partir de las cuales se puede producir otra visión distinta de la realidad ¿no? entonces cuando hablamos de más allá de la modernidad estamos hablando tenemos que partir de otro modelo ideal de otra visión de la realidad ¿no es cierto? distinta a la modernidad y decía Bloch y todo el fascismo del siglo XX tenemos que imaginar lo otro tenemos que imaginar algo nuevo todo tipo de cosas ¿no? sigue habiendo la negación de esto ¿no? en otros pueblos que todavía han sido destruidos está conteniendo un modelo de una cosmovisión de la realidad otro tipo de mitos ¿no? gracias a los cuales es posible no solamente destruir el capitalismo sino que más allá de él o sea no tenemos que imaginar hay que volver a esto y eso es muchísimo más complejo de lo que nosotros podríamos imaginar no estoy diciendo que estoy en contra de la imaginación estoy diciendo que cuando decimos todos que imaginamos seguimos en la linealidad de la materia hay que negar esto no hay que negar esto hay que negar esto en ese sentido Benjamin es un locutor interlocutor pertinente para nuestro proyecto en el sentido de que hay que negar el futuro que la modernidad quiere seguir imponiendo hay que darle el golpe de timón en el mundo andino se llama machacuti hay que volver a lo que siempre hemos negado es otra idea del tiempo distinto del tiempo de la modernidad y ahora hacía el canciller boliviano nos hacía una especie de broma que decía compañeros no estamos aquí digamos en la ciudad y no podemos platicar porque no tenemos tiempo es cierto aquí lo que tenemos es reloj porque cuando vamos al campo ahí si hay tiempo porque nadie tiene reloj si se entiende bueno compañeros la paramos acá y nos vemos el próximo día ¿está bien? ya hemos vuelto a empezar la paramos acá la paramos acá la paramos acá